Estamos con la 24ª Muestra de Teatro Obreo, organizada por la Universidad de Salta, coordinada por la Universidad de Salta. El día viernes tenemos en el Centro Cultural América, las 22.30 horas, la obra de Paola Delgado, con la dirección de Nena Córdoba, va a ser en el hall del primer piso del Centro Cultural América. ¿Qué más podemos adelantar sobre esto? ¿Con qué se va a encontrar la gente en el momento de venir a disfrutar de esto? Las tres obras, tanto el viernes y el sábado, que está la testarudez por los chicos de Güemes, y el Paradise Night Club, que es el domingo, las tres obras son de dramaturgos salteños. Fue creada a partir de un taller de dramaturgia organizada por la Universidad, y los directores de Salta nos pusimos de acuerdo para dirigir estas obras escritas por dramaturgos salteños. ¿Cómo es la respuesta con la gente desde que empezaron a realizar esto acá en el Centro Cultural América? ¿Cómo es el acercamiento de la gente que viene a disfrutar? En las tres salas, tanto de la Universidad, Solano de Vitorio y Centro Cultural, hemos tenido una muy buena convocatoria, la gente se ha acercado, inclusive ha hecho el circuito de las tres obras, porque la idea es que puedan ver las tres, por eso están planteadas en distintos horarios, así que ha tenido una muy buena respuesta, inclusive mucha gente venía, compraba la entrada antes para asegurarse, y después venía corriendo de las otras salas, y eso hace muy bien al teatro salteño, porque todas las obras son dirigidas por salteños, actuadas, descritas, todas las producciones por parte de los salteños. Por último, recordemos el horario y el tema del costo de las entradas. El viernes a las 22.30 horas, el sábado a las 23 horas, y el domingo a las 21.30 horas, y la entrada general sale 30 pesos para la muestra.